Bueno Gabriel, un resultado muy positivo para Panamá. ¿Cuáles son tus impresiones de este partido de acá en Bermuda? No, bueno, la verdad que positivo empezar ganando para nosotros. Sin duda que hay cosas por mejorar. Pero bueno, creo que positivo. Fue un partido difícil, por momentos lo sufrimos. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante y estamos felices por ese resultado. Sabiendo que debutaban hoy con técnico, muy poco trabajo por parte de él. ¿Creen que el grupo respondió ante esta expectativa? Sí, estamos agarrando la idea de lo que él quiere. Gracias a Dios interpretamos varias cosas de lo que él está implementando de nuevo acá en el equipo. Y bueno, creo que lo interpretamos bien hoy por parte del partido. Pero bueno, ya se va a ir afanciando la idea y seguro para el próximo partido llegaremos mejor. Muchas gracias Gabriel.